Su majestad quiere ver a su hermana, la sultana Thyssen. Su condición ha cambiado. Aún está inconsciente, con fiebre alta. Que a la la ayude. Bueno, infórmame de inmediato si algo cambia. Claro, Ibrahim, pasa. ¿A dónde vas, señorita Hurrem? No te incumbe. ¡Alto! ¡Ibrahim! ¡Espera! Le dije que se detenga, pero me ignora, señor. Déjala, yo me encargaré. Tú no puedes resolverlo. Solo el sultán puede hacerlo. Me quitaron a mi hijo. ¿Quién lo hizo? Dime qué pasó. Fue la madre sultana. Y dice que mi leche está envenenada. Mira, Hurrem, cuida lo que dices. No dejaré que hable sobre la madre del sultán. Fue la doctora quien lo dijo. Y la madre sultana le grilló. Si eso dijo la doctora, debe ser verdad, ¿cierto? Regresa a tus aposentos. Ve. Creo que fui claro, Hurrem. No puedes entrar. El sultán está ocupado. No puedo creer que seas uno de ellos. La gente malvada. ¿Qué dijiste? Repítelo. Proteges a Maidebran. E intentas herirme. Pero sé lo que planeas, Ibrahim. Eres el que envió a mi única amiga con el sultán. Pensaste que él me abandonaría, ¿no es cierto? Tú iniciaste el fuego. Pero no me quemará. Vas a quemarte solo. Sal de mi vista. Antes que haga algo y me arrepienta. Vamos, señorita. Vamos. ¡Llévatela! Hurrem.